Sufrido para Independiente porque quedó con un hombre menos, muchos expulsados en esta jornada, queridos amigos, muchos expulsados, Independiente fue uno de ellos que tuvo que jugar durante todo el segundo tiempo con un hombre menos y más allá de aquello, pues pudo encontrar al menos el tanto de la igualdad para poder quedarse con un punto. Hizo un buen partido, simplemente que encontró efectividad San Antonio en varios pasajes del encuentro y con eso pudo tener incluso una ventaja de dos goles, Yucra. Es más, yo no sé si coincidirán conmigo Shami y Yancarra, pero San Antonio pudo haber hecho más en este partido y voy a acudir al clásico discurso de los técnicos, ¿no? Bueno, estuvimos varias, y sí, tuvo varias situaciones de gol el cuadro de San Antonio, pero que no las pudo concretar. Lo de Independiente muy flojo en la primera etapa, ¿qué habrá pasado en el segundo tiempo? No sé si Robledo o la dueña del club habrá entrado y les habrá dicho de todos los jugadores, cosa que en el segundo tiempo ya había otra actitud del cuadro chukizaqueño, y bueno, remontando este resultado que era en contra. O sea, cuando se va expulsado Rivera en San Antonio, y daba la sensación que podías colocar un delantero más, tener más presencia en ofensiva, pero siguieron apareciendo los errores de Independiente, ¿no? Producto de ello es que se va a poner en ventaja, en 3 a 1, el equipo de San Antonio. Comenzó bien, con mucha intensidad. Ayer estábamos con nuestro compañero Gonzalo desde el Estadio Patria de Sucre. Aquí ya se había cometido la falta, que fue revisada en el VAR. Ahí está el saque de Sánchez. Pivotean. Y ahí está la infracción de Navarro sobre el jugador de la casaca 17, ¿no? Sí. Y discutida. Discutida. A ver, yo podría decir que no tuvo la intención, si es cierto hay el contacto, ¿no, Giancarla? Pero no sé, para mí que no hubo la intención. Pero vaya a saber la interpretación de los árbitros para definir una situación como esta, ¿no, Giancarla? Sí, 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 pienso que es discutible, pero al final la última decisión la toma el árbitro. Ahí está Gary Vargas, que estuvo cerca de la acción y tuvo algunas imprecisiones que ya las vamos a comentar. Y las vamos a ver en imágenes para que ustedes también puedan mandar su opinión al respecto. Vaguer y Vargas señala el punto penal y en los primeros minutos del compromiso le da esta opción. Bueno, yo creo que hubo falta, Yucra. Y va a ser... Sí. Va a ser... Sí, sí, sí. No te disculpes, o sea, sí, hay el toque, ¿no? O sea, pero no sé, o sea, yo no sé en estos aspectos cómo lo interpreta el árbitro. Es que para mí no fue con intención de ir a dañar, pero sí, obviamente, hubo el golpe ahí, obviamente, entiende que ese falta y por eso cobre el penal. Pero bueno, y acá las cosas que una vez no entiende, Yanir Giancarla y años estamos en esto, ¿no? A los seis minutos ahí está, mete el primer golpe del cuadro dirigido por Don Thiago de Itaú. Pasira, ¿no? El brasileño que en otrora hacía dupla de atacantes con pasadores, pasadores, y que a propósito hasta ahora no tiene equipo, ¿no? Nadie ha quedado convencido de lo que hizo en el campeonato apertura y lo que fue goleador. Y claro, también creo que estaba exigiendo más de lo que se le podía pagar, ¿ah? Ahí va el festejo con el cuerpo técnico. Luego Independiente se va al ataque más que todo por la derecha con un activo y participativo Tomás Santos, que sin duda alguna es el motor de este equipo de Independiente, juntándose con Cristaldo, tratando de buscarlo a Godoy. Yo creo que fue uno de los mejores o el mejor Tomás Santos en este, para que dependan de un jugador de la edad que tiene Tomás Santos, ya te digo. Yucra, ahí está otra vez Alaka. 39 años, si no me equivoco, tiene el brasileño, ¿no? Y aún así, a ver, especialmente de local, ¿no? Porque algunas veces cuando lo utilizas a Don Tomás Santos de visitante, como que se pierde el jugador. Pero de local creo que le sirve mucho al jugador chiquisaqueño el brasileño. Mira, esta por ejemplo es falta que no la cobró. Es evidente, ¿no? La falta de días sobre él. Y mira dónde está Gery Vargas. Levántese, hijo, ¿ah? Cuando era una falta evidente, ¿no? Por eso se le cuestiona tanto a Gery Vargas, porque si no fuese el VAR, las imprecisiones y todo lo que tiene que ver en cuanto a sus decisiones, pues puede generar mucha polémica. Más el equipo de Independiente por el costado derecho en esta jugada. Balón detenido, con Cristaldo, con Vargas. Y con Tomás Santos, como siempre, tratando de generar profundidad desde la derecha. Aquí está una de las acciones duras, que terminó tendido en el terreno de juego. Lo van a sacar en camilla. Y yo te digo, en el tema del cuadro chiquisaqueño, lo de Navarro y de Soleto, no sé, como que son jugadores que, a ver, especialmente de Soleto, que muestran a veces algunas cosas interesantes, pero tiene cada error. Lo de Navarro, que en este partido igual lo veía caminar cuando le tocó jugar. Después, obviamente, lo sacaron. O sea, yo no sé si esto es por falta de actitud, o entienden estos jugadores que por ahí no son tan necesarios, pero a la vez perjudican a nuestro equipo porque son titulares. Realmente, por lo menos para mí, estos dos jugadores fueron de lo más bajo en el cuadro chiquisaqueño. Sí, ahí está más para el equipo de Independiente, de las pocas... Ya estaba jugando al contragolpe, ¿no? El equipo de San Antonio con la ventaja hasta que llegue este problema, ¿no? Una secuencia de equivocaciones en la defensa que partió desde el golero Peñarrieta y que va a terminar en la anotación de Vargas, ahí recuperando el histérico nuevamente. Mire, ¿cuántos defensores contra un solo atacante que era el jugador Vargas para luego rematar a portería y marcar el empate, Yuca? ¡Qué odores, ¿no, Giancarra? ¡Ozores realmente! Y es verdad, fruto de un rebote por aquí, por allá, los defensores que nos ubicaron rápidamente y llega este gol de cuadro chiquisaqueño, Giancarra. Sí, ¿no? La mala defensa, los centrales de Bulo Bulo, que ha cambiado bastante, ha bajado bastante el nivel a lo que era en el torneo de apertura. Ahora del arquero, no sé, creo que... Que salió mal, cuando estaban jugando Yuca, y perdón que te corté, entregó mal el balón y ahí aprovecharon para irse en busca del arco contrario, la defensa estaba abierta y lograron a través del jugador Vargas a anotar el tanto del empate, ¿no? Se van a ir al descanso con este resultado, pero antes va a aparecer Sánchez en el adicionado. Otra vez se equivoca la defensa en el costado derecho, es uno de los brasileños que se quitó la marca, apareció en función ofensiva el defensor Sánchez, que jugó como lateral. Ahí está Guayuata combinando con Neto. Neto lo va a superar con facilidad al jugador de la casaca número 60, Suárez. No, y mira, no, 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 no lo veo bien. ¿Quién lo marca al que marca el gol? Díaz, Díaz. Díaz, ¿no? Sí, David Díaz. Y nadie se enoja a Díaz, o sea, se enoja todavía cuando fue un error de este propio jugador para que el otro simplemente haga esa chacalarita con el balón. Al arquero lo agarre el club en esa situación para marcar. Pero creo que aquí el principal culpable de este gol es el jugador Díaz, que insisto ahí en las imágenes todavía se enoja del propio error que cometió él. Es cierto que más antes estuvo junto a Chabas, había otro jugador del cuadro chiquizaqueño que se deja ganar la marca, pero disculpame, ahí Díaz debió haber hecho algo más. Pero bueno, lamentablemente tiene que enojarse con otro cuando él fue parte de ese error para que el cuadro de San Antonio marcara otro gol en este partido. Y ya estaba jugando con un hombre menos, Yucra, porque Edwin Rivera se fue expulsado en una acción torpe, tonta desde la derecha. No tenemos esa imagen en el resumen. Estaba jugando con un hombre menos y se van a ir al descanso con esa ventaja. Pero cuando Independiente se fue con todo y buscaba de esta manera descontar, igualar, mejor dicho, en el compromiso, va a llegar una jugada a balón detenido donde Sánchez nuevamente va a marcar el gol. Va a marcar la ventaja de dos tantos sobre el equipo de Independiente y otra vez a buscar algo contrario. Los problemas defensivos que fueron tremendos. Ahí está una oportunidad de Neto que casi ante la salida del portero Salvatierra marca el cuarto tanto. Y esta es la jugada, centro de Guayuata, el cabezazo algo extraño de Sánchez y termina siendo un globito para vencerlo al portero y marcar el 3-1 momentáneo. Bien colgadito, ¿no? Yancar, a ver, el cabezazo sí. Es que va medio raro el balón porque la quiero a venir para decir que creo que estaba mal ubicado, ¿no? Porque se entiende ahí que el defensor está yendo a cubrir y evitar que haga algo el jugador de San Antonio, pero el cabezazo tiene un efecto medio raro, ¿no? Y por eso entra ese gol de globito. Póngamosle lo que vos dices, Xavi. De globito, pero... Gol. De gol, Yancarra, ¿no? O sea, no sé. Que no se ven todos los días este tipo de efectos en el balón. Sí, ha sido un buen gol. Lo que pasa es que cuando cabecea Sánchez da la sensación que rebota en Vargas, ¿no? Quien lo estaba tomando y marcando al jugador colombiano. Más para el equipo de Independiente que después ya se fue con todo, colocó un delantero, había ingresado Medina para también dar un poco más de control desde el medio, ingresó el Monqui Bejarano para tener más precisión en la gestación de las jugadas, pero eso no quitaba de que el equipo de San Antonio buscaba liquidar el partido, aunque parecía que estaba liquidado, ¿no? Porque la diferencia de dos goles y no encontraba solución en el ataque hasta que va a llegar este tanto de Godoy. Disculpame, esto es odor del arquero, Xavi Yancarra. O sea, no puede salir así a la nada para que el otro aproveche esa desventaja que dejas en tu pórtico y puedas marcar gol, en este caso el cuadro... Mira, o sea, ¿sabes a qué? Habían tres defensores ahí, dos solo que estaban atacando del cuadro chiquisaqueño. La decisión que tomó el arquero de San Antonio, pero para mí esto es al margen de lo que podemos decir de la defensa, pero esto es un odor del portero del cuadro de Tiago Leitao. La definición, bien, pero aquí se equivoca el arquero del cuadro de Trópico Cochabambi. Sí, participó Tomás Santos también para habilitarlo a Romero. Romero con el pase de trazado Higodo y para empujar el balón y marcar el 2 a 1. Claro, algunos decían, vamos, que se puede, que podemos encontrar el gol del empate. Más oportunidades. Y es que la defensa, cuando les mandan balones a la olla, como se decía antes, sufre bastante, ¿no? San Antonio Yucra. ¿Y esto por qué? Porque no tienen un portero seguro. Peñarrieta siempre ha sido suplente y no es de lo mejor que puedas tener en el arco, ¿no? Eso también creo que hay que ponerlo sobre la mesa a la hora de valorar. Y Junior Vera, que le están acomodando, ¿no?, la situación para que... O sea, había tenido partidos interesantes, pero también equivocaciones. Entonces, no le sienta nada mal que un poco cálmese ímpetu en el banco de suplentes para luego nuevamente hacerse dueño del pórtico. Sí, sí, sí. Hace rato veíamos una imagen donde cómo finge una falta el jugador del cuadro Chiquisaqueño. Este tipo de situaciones, no sé si coinciden conmigo, o sea, mi llancada, pero son para tarjeta amarilla, o sea, basta de jugadores que fingen faltas para botarse en el piso y buscar alguna ventaja con el tema de la decisión que pueda tomar el árbitro o generar tiempo en vano, ¿no? Entonces, yo creo que los árbitros también deberían ponerse serios en estos aspectos. O sea, situaciones fingidas. Ahí está la tarjeta amarilla, o sea, insisto, basta que esto retrase lo futbolístico. Ahora lo otro debe hacer tiempo y, bueno, creo, pero en estas jugadas en concreto que puedan provocar un penal que sea inexistente, yo creo que los árbitros deberían ser más severos en este tipo de situaciones. Bien, y tiene que ser Tomás Santos para mandar el balón a la olla y va a ser el cuadro. ¡Pelota, ranquero, Sammy, ya carla! Y más antes, el propio golero también había salido en falso, ¿no? Solo que el balón no ingresó a su pórtico. Pero ahí está el jugador Romero para marcar el 3-3 sobre el adicionado y hacer lo que no parecía posible, ¿no? Que era igualar y quedarse al menos con un punto en el estadio patria de su... ¡Sí! ¡Zaro! Esto, aquí también podríamos decir medio raro, ¿no? Ganando San Antonio con semejante ventaja, bueno, tenías dos goles, ¿eh? Arriba San Antonio, perdón, el cuadro chiquisarqueño le dio la vuelta y empató el partido, ¿no? Capaz hasta pudo haber ganado Giancarla, pero solo tuvieron el tiempito para marcar dos goles los chiquisarqueños. Y ahí está el árbitro. Final del compromiso. Yucra, Giancarla, queridos amigos, 3-3 partidazo, lo buscó y lo consiguió independiente.